La actriz dijo que comenzó a sentirse diferente mientras planeaba su boda, especialmente después de probarse el vestido en Barcelona. Mientras se apresuraba con los detalles y estaba en otro país, asumió que se debía al agotamiento. Las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada, argumentó. Pero uno de sus mejores amigos le sugirió la idea. Dormí todo el día y cuando me desperté, me dio una prueba de embarazo. El resultado, para el 8 de septiembre ya tenía dos semanas. No lo podía creer, fue una emoción gigante, añadió.